hola chiquillos del jardín de la escuela cómo están chicos bueno con la ayuda de sus papis vamos a verle a nuestros papis que en una hoja blanca sí porque sé que todavía no todos tienen el libro vamos a dibujar la escuela y vamos a acompañar en un cuadro donde vamos a dibujar ustedes llegando a la escuela con ayuda de los padres entonces a sus papás papá mamá vamos a hacer este trabajo está bien fuerza chicos